La visa L1A es cuando una empresa en el extranjero hace una inversión en una empresa acá en Estados Unidos, ya sea creando una empresa nueva o comprando una empresa ya establecida. Esta, como le digo, estamos hablando de una inversión a nivel corporativo, no a nivel individual, aunque los inversionistas pueden ser los accionistas de la compañía en el extranjero, pero definitivamente es una inversión a nivel corporativo. Entonces, lo que se hace es que la empresa en el extranjero transfiere ya sea uno de los accionistas o un ejecutivo o manager en el extranjero para administrar las operaciones de la compañía acá en Estados Unidos. Cuando la empresa es una empresa nueva, si la empresa en el extranjero abre una surcursal o una empresa afiliada acá que es completamente nueva, migración le va a dar un año de probatoria por un año, donde puede operar la compañía sin tener nómina. En otras palabras, le aprueban la visa con usted, abrir la compañía, registrarla a nivel estatal, a nivel federal, que la compañía tenga su cuenta bancaria, tiene que tener su local comercial, tiene que tener sus licencias para poder operar. Hay que presentar un plan de negocios por los próximos cinco años, haciendo proyecciones financieras y proyecciones de nómina futura que va a tener la compañía. Como le digo, no hay necesidad que tenga nómina para el primer año. El gobierno cumpliendo con esos requisitos va a tener un porcentaje alto que le pueden aprobar la visa. Uno tiene también que demostrar que ha trabajado de forma manager o ejecutivo en el extranjero. Esta visa es reservada para managers o ejecutivos. Y este manager ejecutivo es el que va a transferir aquí a Estados Unidos para poder dirigir las operaciones de la nueva empresa acá. Como le digo, el año, cuando la empresa es nueva, sin nómina, la visa sería válida por un año. ¿Qué pasa? Me dice, ¿qué pasa después del año? Bueno, para hacer la extensión de esta visa, ya la empresa en el año tuviera que ya contratar empleados. En otras palabras, unos meses antes que se le vence el año de probatoria, ya la empresa tiene que tener la nómina para tener buenas probabilidades de que le den una extensión. Algo importante que tiene que saber para que, si uno va por este camino, es de que, aunque la visa le dan una visa aprobatoria por un año, sin nómina, eventualmente la compañía va a tener que contratar empleados. Eso es algo que verdaderamente va a tener que la compañía aquí en Estados Unidos programar, planear. Y con la nómina creciendo, si usted puede demostrar que en ese año usted ha contratado por lo menos unos seis empleados, además del ejecutivo que fue transferido del extranjero, le pudieran dar la extensión por dos años. Y lo bueno de esta visa, que es una de las pocas visas que va para la residencia. Para uno obtener aquí la residencia, uno necesita una certificación laboral. Entonces, este es uno de los pocos procesos que existen donde uno pudiera aplicar para la residencia sin tener una oferta de empleo por una certificación laboral. Entonces, es una categoría reservada para managers ejecutivos de compañías multinacionales. Eso es exactamente lo que es esta categoría y uno aplicaría para la residencia bajo esa misma categoría. Como le digo, hay varias visas disponibles de inversionistas y esta es la única de las pocas que permite el ejecutivo o manager que fue transferido solicitar la residencia.